Continuamos disfrutando de Súbete a mi moto y en este programa cuando cae la noche sigue cayendo la fiesta, hay luna llena y parece que la luna llena en la barra en Punta del Este hoy tiene fiesta, así que vamos por ahí. Bueno, ahora sí señoras y señores, ya estamos en la fiesta, la luna está, yo estoy y la gente parece que también, electrónica, fluo y todos conectados con la luna en la Full Moon Party. Hola, ¿qué tal chicas? ¿todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué tipo de conexión estás teniendo con la luna? No, re bien, me gusta más o menos la electrónica, ahora más o menos, estuvo bueno. Acá hay uno que está realmente conectado con la luna. Me hacen en rana. ¿Cómo se ha convertido en sapo? ¡Ay, no, se ha convertido en sapo! Imposible mantener una conversación, yo lo dejé. Con la electrónica bien, y con la luna... Genial también. La luna llena le da el plus a estas fiestas en Punta del Este. Le da el plus. ¿El interior para Punta del Este? El interior para Punta del Este, para Montevideo y ahí para el Uruguay entero y para el exterior también. ¿Para comida? Hoy no hay comida, comida comida. No creo que haya mucho para comer acá. No creo que haya mucho para comer, pero... ¿Te gusta Punta del Este? Me encanta Punta del Este, ¿a vos te gusta Punta del Este? Y acá estamos virañando, a ver qué pasa. Pasando lindo. ¿Sos de Punta del Este? Nativo acá. ¿Nativo? Nativo. Mucho tiempo, no. ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! ¡Mucho tiempo! Acá hay gente... Acá hay gente ya, está bastante conectada... Con la... No sé si con la luna, pero con la música por lo menos se han conectado bien. Súbete a mi moto. La que nunca falta que conecta igual con lo que venga. Viene una... Viene una frenada y conectamos. Súbete a mi moto. Súbete, 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 súbete. Sube un rock and roll y... Súbete a mi moto. Y viene una electrónica y conectamos también. Súbete a mi moto. Súbete a mi moto. Un artista, es un artista. Sí, sí, sí. Es un artista, ¿eh? ¿Vos todo bien? Bien, todo bien. Tratando de conectar con la luna, pero recién llegué. Conectate con la música. ¿Qué a poco? ¿A través de la música lográs la conexión con la luna? Totalmente. Yo ya estoy conectada. Hace rato. Los que están conectados son los pibes acá atrás también. Tremendo, tremendo. Esto sigue tan conectado. Nosotros los admiramos un poco. Porque la electrónica tiene eso de, no sé vos, pero yo uno, ¿viste? Cuando veo a uno que sabe, le pego la bicheta. Y ahí le copeteo. Le copiamos. Pero yo quiero conectarme con la luna, tranquilo. Sola, por la tuya. Sola, hablar con ella. Yo voy a ver si puedo conectar con esto. Conectate, conectate. Está saliendo gente rara de la piscina. Sí, sí. Me da miedo. Está saliendo un alguien de la piscina. ¿Qué haces? ¿Qué haces, capo? Todo bien. Me impresiona un poco. La parte sale de la lengüita también, ¿no? ¿Eh? No. ¡Ay, cuidado! No tenés frío. No tiene frío el... Porque tiene una vida acá, mira acá. Es rarísimo, tiene un número acá arriba. Con una flecha. ¿A dónde apunta la flecha? Apunta a Marte. Apunta a Marte. ¿Y vos la seguibas pa' Marte? A Marte. ¡No, no! Lo encontramos. Dale, vos. Estamos en la Rambla. ¿Vamos? Estamos en la Rambla, güey. Estamos acá en la Rambla ¿Cómo suena la música de los restaurantes? No, el auto, creo que es el auto El auto de alguno de San Carlos que vino con esa potencia Sí, es que le ponen en San Carlos pero le ponen y conectan Potente, San Carlos potente, me explota San Carlos La Barra también tiene su lugar La Barra también tiene su lugar ¿Son amigos tuyos o no? No, para nada Ah, pensé que... Somos de acá, somos de La Barra Pará que salió del agua Pará que salió del agua Andá con ella Es de Marte, me dijo Es de Marte Puede ser Si no es Marte, es Júpiter Vamos Mirá acá, mi amigo está conectando Te veía conectando, no sé si con la luna o con la música o con todo Con la música Cogiendo cerrados y... Sí, sí Está bueno cerrar los ojos para... Fluís, fluís, escuchá la música y fluís Que entre... bueno El Lalu, el Lalu Está bueno cerrar los ojos para conectar más desde un lugar... Desde otro punto de vista, digamos Escuchar la música de otra forma La sentís más que la escuchás La electrónica es eso La electrónica es así ¿Y la luna? Y la luna llena, divina Transmite esa energía ¿Qué energía? Positiva, sin duda ¿Sí? Sí ¿Te parece, de verdad? ¿A vos te pasa eso? Sí, sí Es muy personal y cada uno conecta desde la energía... Con la naturaleza uno se puede conectar, sin duda Siempre Sí ¿Sos un tipo que conecta con la naturaleza? Sí, sí ¿Sos un tipo sensible? Bastante ¿Se te ve, loco? ¿Se te ve? Bueno Bueno ¿Te habías puesto ahí a bailar atrás del pibe? No, no, no Fue sin querer, fue sin querer Decime, ¿conectando con la luna llena? No, me cagaron Devuélvanme la plata porque no hay luna llena ¿Cómo no? Allá, ¿la ves allá? Más o menos Más o menos ¿Cómo va? ¿Todo bien? Estás al lado, Papá Noel, mirá Se salió, Papá Noel Mi mamá te ama A la mamá de la nena ¿Tenés Vespa? No, pero me gustaría Estamos trabajando para eso Ojalá, ojalá ¿Sos amante de la Vespa? No, en realidad no Me gustan las motos Pero no soy amante de una No, sos amante de una Sos hombre de todas De todas Todas juntas Evite ¿Y Papá Noel se saló? ¿Estás salado, Papá Noel? Sí, a ver si me voy a comprar tu nombre No Te falta poco Y apareció El color En lo que parece ser una ceremonia Muy ecléctica Dos performance Con fuego Un mamadito Un mamadito Que nunca falta Escena Aquí en la Full Moon Party En la Barra En Punta del Este Me voy yendo Antes Antes de que se prenda fuego todo Llamen a Palomeque Bomberos 104 ¡Vamos, Diego! 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 CC por Antarctica Films Argentina